Así es, en estos momentos vivimos en el mundo momentos de incertidumbre económica y financiera y de esto desde luego y por supuesto impacta a nuestro país. Sin embargo, a pesar de que tiene muchas aristas estos momentos de turbulencia financiera que se viven en el mundo, distingamos una arista importante, que es la dimensión política y de manera particular en los Estados Unidos. Y es que el trámite para poder aprobar los techos de deuda en los Estados Unidos y los presupuestos se hacen a cada rato de manera normal y nadie se entera, porque no son motivos de noticia. Es un acuerdo que tiene el Capitolio con la Casa Blanca de manera constante y de acuerdo a las necesidades. Después de la era Bush, que no pestañeo al decir que fue desastrosa, después de las guerras y de la crisis financiera, evidentemente se llegó al techo, al tope de deuda. Estados Unidos vivía momentos de muy lenta recuperación. El presidente de los Estados Unidos, el señor Barack Obama, empezó a dar carpetazo a todas aquellas heridas, a todos aquellos pendientes que había dejado el señor George Bush durante su presidencia. Uno de ellos fue el de Irak. El presidente Obama decidió cerrar el capítulo de Irak y mandar a las tropas de regreso. Después sobrevino de manera súbita el abatimiento del enemigo público número uno, conocido señor Osama Bin Laden. La Casa Blanca dio a conocer que había sido abatido en una mansión, una residencia, cita, en territorio pakistaní. Después de ello, los bonos de popularidad del presidente de los Estados Unidos se subieron al cielo. Para ello, llevaba una lenta pero constante recuperación mientras todo sucedía. De tal suerte que pintaba que el presidente de los Estados Unidos iba a llegar al 2012 con todos los capítulos del señor Bush cerrados. Crisis económica, guerra de Afganistán, guerra de Irak. Ya que había tomado la decisión de salir también de las tropas, las tropas norteamericanas de Afganistán, habida cuenta que el señor Obama estaba muerto y yacía en el fondo del mar. Los republicanos llegaban en un escenario muy complejo. Sin un líder claro, enfrentados, divididos. Por un lado el Tea Party, por otro lado los resortes tradicionales del Good Old Party o del Partido Republicano. Cuando llegó la hora de negociar presupuestos y techo de endeudamiento, los republicanos, especialmente el ala más conservadora del conservadurismo llamada Tea Party, vio la oportunidad de poder detener este proceso de capitulación, de cierre de carpetas que llevaba a cabo el presidente de los Estados Unidos. Y por lo tanto, regateó hasta donde pudo el techo de endeudamiento. Lo llevó al extremo, inclusive a costa de llevar casi al borde de la quiebra la primera potencia de los Estados Unidos. Hoy vemos los resultados de esa incertidumbre generada por esa acción meramente política. ¿Y cuáles son? La primera es la gran incertidumbre que generó y por lo tanto, lo endeble que mostró a la economía norteamericana. Dos, exhibió también a un presidente desesperado. Tres, esa incertidumbre generó una baja de calificación histórica para los Estados Unidos, que fue precisamente la rebaja de la que fue objeto por parte de Standard & Poor's, lo que ha ocasionado toda esta volatilidad que estamos padeciendo en estos momentos en el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora llega el 2012, se acerca el 2012 y el presidente Obama no puede presumir en estos momentos que haya recuperado, aunque sea de manera lenta, los fundamentales de la economía para los Estados Unidos. Y eso, a pesar de los pesares, beneficia a los republicanos o les abre una ventana, aunque sea pequeña de oportunidad. Comentó para Blue Channel, Televisión, Ciro Di Costanzo, desde la Bolsa Mexicana de Valores.